Heckel, Erich, Molino de Viento, Dangast Olas de vivos colores aplicados con soltura recorren rítmicamente el lienzo y rodean un molino que, erguido en la cumbre de una colina, es el punto focal de la obra. El rojo, el amarillo, el verde y el negro chocan vigorosamente entre sí, creando una tensión intensa, pero esta composición sencilla posee un tono extraño y lírico. Heckel estudió arquitectura antes de dedicarse a la pintura y fue un soberbio litógrafo. Huyó desde su Alemania natal a Suiza en 1944, cuando las autoridades nazis habían retirado ya más de 700 obras suyas de los museos alemanes. Su trabajo estuvo muy influido por Vincent van Gogh y los fobistas, término con el que se designa a un grupo de pintores en cuyas obras abundan las distorsiones, las formas planas y los colores puros. Heckel formó parte finalmente de un reducido grupo de artistas que deseaban liberarse de las doctrinas estéticas establecidas y desarrollaron un estilo intensamente expresionista al que dieron el nombre de Die Brücke, el puente, término que pretendía indicar la conexión entre su arte y el arte del futuro.